¡Llegó la hora de la piñata! ¡Llegó la hora de la piñata! Le agradezco mucho por ser parte de mi gran familia ElectroDiscos. Gracias a todos. ¡Llegó la hora de la piñata! ¡Llegó la hora de la piñata! Aquí tenemos el control. El Pioneer DJ DDJ-DSX3 para dos computadoras. Ahí tenemos la consola. Y por ahí está la computadora también. Así que saludos amigos en las redes sociales. YoutubeGerman DJGerman.